Hola, pues muchas gracias, venimos a la conferencia de la abogada María Campos, pues la verdad salimos muy agradecidos porque aclaró todas las dudas que teníamos, tomó el tiempo suficiente para hablar con cada una de las personas y aclaró todas las dudas. Entonces, un agradecimiento y una invitación para todos los que nos estén viendo y de verdad vengan porque vale mucho la pena. Muchas gracias, abogada María, por el evento, toda la información que brindó hoy a todas las personas que asistieron y los invito a todos a poder consultar en sus redes sociales, en su página oficial, en la información y los servicios que lo tienen para proveer. Excelente, es una gran oportunidad para empaparnos del tema en cuanto a integración, por lo que nada, tiene un conocimiento inmenso, en verdad ayuda demasiado a nuestra comunidad. Totalmente agradecida con la licenciada, totalmente informada, le recomiendo totalmente a la comunidad latina y a sus órdenes de colegio. Estuvo muy extenso, muy bien explicado, muy amable, muy accesible, la verdad es la que me escribo y me quedé fascinada. Me sacaron todas mis dudas, escuché muchísimos casos, mucha paciencia, preguntas, dudas, ¿qué les puedo decir? Yo se los súper recomiendo.